Duelo por equipos Ya saben que hacer, manos a la obra Enemigo abatido Cambio Cambio de ajuste Enemigo abatido Amenaza eliminada UAV a la espera de órdenes UAV en camino ¡Arriba! Voy a cargar ¡Rápido! Amenaza detectada Enemigo abatido Blancos avistados Está confirmada Es historia Está confirmada BSAT orbital Espera órdenes Sistemas PEM a la espera de órdenes Disparo efectuado Sistemas PEM Aliados detonados Uno de los manos UAV a la espera Cañón vacío UAV en camino ¡Vamos! 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 Rápido ¡Franco tirador! ¡Una patrulla, tirador abatido! ¡Estoy seco! ¡Un solo tirador! ¡Sin munición! Disparo efectuado Enemigo abatido Amenaza eliminada Abatido Abatido ¡Franco tirador! ¡Contacto! Baja confirmada Sin munición, espere ¡Le di! ¡Sin munición! ¡Vamos! 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 ¡Sistemas PEM a la espera! ¡Le di! UAB aliado en camino. Sistemas P.E.M. Aliados detonados Coordenadas para Disparo efectuado UAV en camino ¡Tirador eliminado! ¡Francotirador al suelo! ¡Francotirador al suelo! UAV en camino Es historia ¡Cambio de ajuste! ¡Le di! ¡Ordenadas para Retirador respuestas en camino! ¡Abatido! ¡Estamos ganando! ¡Combatiente! ¡Recarga! Disparo efectuado Está confirmada UAV a la espera de órdenes Operación completada Bien hecho ¡Muevas allá! ¡Amenaza detectada!